Buenos días, soy Natalia Almarenco y es para mí un honor darles la bienvenida a la presentación del documento La Región Metropolitana de la Sabana de Bogotá, una propuesta de ProBogotá Región para la Asociatividad y la Gobernanza Regional. Este es el resultado del trabajo que desde hace un año la Fundación viene realizando con miras a brindar un aporte a la discusión sobre cuál es la mejor forma de integrar a Bogotá con los municipios de La Sabana para resolver asuntos comunes y lograr una eficiente gestión de un desarrollo sostenible y articulado del territorio que asegure su competitividad a mediano y largo plazo. Los invito a que compartan sus impresiones usando el hashtag Sabana Metropolitana en todas las redes sociales. Desde sus inicios, ProBogotá ha tenido el mandato de pensar en el futuro de la ciudad-región. Es por eso que tomó la integración regional como una apuesta de este futuro y como uno de sus principales proyectos. Demos la bienvenida a Luis Guillermo Plata, presidente de la Fundación ProBogotá Región, quien nos contará cómo se inició y se desarrolló todo este proceso. Bienvenido Luis Guillermo. Muy buenos días a todos. Doctor Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. Invitados especiales. Doctor Leonardo Donoso, alcalde de Chía. Doctor Eleazar González, alcalde de Soacha. Doctor Ramón Torrá, gerente del área metropolitana de Barcelona. Doctor Víctor Piedraíta, subdirector área metropolitana del Valle de Aburrá. Señores alcaldes de la región y funcionarios de las alcaldías, señores funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y de la Administración de Bogotá. Doctor Néstor Franco, director de la Acar. Doctor Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor José Alejandro Cortés y miembros de Junta, miembros de ProBogotá. Y amigos todos, muy buenos días. Para mí es un gran gusto estar aquí en la mañana de hoy compartiendo con ustedes un esfuerzo de poco más de un año en el que llevamos trabajando en este documento que hoy queremos compartir con ustedes. Desde su inicio en la creación de ProBogotá, hace ya casi cuatro años, uno de los mandatos del Consejo Directivo fue, ProBogotá tiene que pensar no solamente en Bogotá, sino en la región. Por eso tiene que ser ProBogotá región. Tiene que pensar más allá de las fronteras del Distrito Capital. Y ProBogotá, además, tiene que pensar en el largo plazo de esa región. Sí hay problemas del día a día, hay cosas que nos afectan, que el trancón, que la seguridad, que esto, lo otro. Es cierto, esos problemas también son de la mayor importancia, pero ProBogotá, en su diseño, se pensó para pensar, perdón la redundancia, en cómo debe ser esta región en 10, 15, 20, 30 años. ¿Cómo vamos a convivir en esta región? Hoy somos mal contados casi 10 millones de personas que vivimos en la Bogotá región, pronto seremos 12, 14. ¿Cómo va a ser la vida entonces? ¿Cómo vamos a convivir en este espacio limitado? Porque tierra no hay más, pero seremos más personas, más vehículos, más contaminación cada día. Entonces, la idea es claramente pensar cómo puede ser esa convivencia, y cómo puede ser mejor. Y para ello, la gobernanza que tengamos va a ser fundamental. Esa gobernanza es lo que le va a dar a la Bogotá región una sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo nos coordinamos? ¿Cómo trabajamos conjuntamente? Bogotá, los municipios vecinos, la gobernación, todos para un mejor entorno. Este trabajo que vamos a presentar hoy parte de muchos diagnósticos compartidos. Cuando uno va a los diferentes foros, se reúne con diferentes expertos, el diagnóstico es muy parecido siempre. Es, Bogotá se está integrando, es un hecho. Nos estamos integrando. ¿Por qué? Porque Bogotá crece, porque los municipios crecen. En algunos casos estamos conurbados. Ya es el caso de Soacha, donde realmente no hay una diferencia entre Soacha y Bogotá. Pasamos de una calle a otra, y es Bogotá, y luego es Soacha. Somos los mismos y compartimos una problemática común. Pero no obstante, solucionar esa problemática es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué es complicado, por ejemplo, el Transmilenio en Soacha? Porque Soacha no es parte de Bogotá. Entonces, llevarlo requiere de un esfuerzo especial de Bogotá. Pero al final del día, pues no hay gran diferencia, o no hay diferencia realmente, entre un ciudadano de Soacha y un ciudadano de Bogotá. Entonces, de ahí nace esta idea de cómo nos pensamos en el tiempo, cómo nos pensamos en el futuro, sabiendo que el problema es común. Y son varios problemas, son muchos problemas, aquí no pretendemos abordarlos todos, pero sí empezar a plantear una propuesta de solución, una propuesta que tendrá que ser debatida, que no pretendemos que sea perfecta, de hecho es imperfecta, bien imperfecta, pero es lo mejor que podemos hacer nosotros al día de hoy. Y será debatida y será controvertida, pero hay que tener un punto de partida. Y es lo que queremos presentar, es cómo a partir de esto construimos, cómo a partir de esto empezamos a generar ideas, a generar debate, debate constructivo, por supuesto, y cómo al final del día encontramos cuál es la mejor manera para darle un gobierno a esta, que sea de orden supramunicipal a esta gran ciudad-región. Quiero compartir con ustedes algunas cosas, sin extenderme demasiado. Esto es Bogotá, en el año 1918, una población de 144 mil habitantes, 10 kilómetros cuadrados, y fíjense ustedes, hay unos municipios vecinos, Usaquén, Suba, Endativá, Fontibón, Bosa, Usme, lejanos de ese centro, ese casco urbano bogotano. Adelantamos a 1954 y encontramos que ese casco urbano está más grande, que ahora son 56 kilómetros cuadrados, y que esos municipios que estaban muy distantes hoy en día están más cerca. Y sabemos que en el año 54 sucedió la llamada anexión de estos seis municipios en el gobierno Rojas Pinilla, cuando Usaquén, Suba, Endativá, Fontibón, Bosa y Usme pasaron de ser municipios a ser lo que hoy son localidades de Bogotá. Adelantamos otros años, al 84, y ya no vemos diferencia. Ya es difícil en el mapa identificar Usaquén, o Suba, o Bosa, o Endativá, o Fontibón. Ya está todo pegado, ya está todo conurbado. Ahora, adelantamos a hoy, y esa es la mancha de Bogotá, 8 millones de personas, 302 kilómetros cuadrados, y realmente, pues esos municipios que estaban distantes hace 50 años, o un poquito más, hacen una parte integral de lo que es la huella urbana de Bogotá. Si adelantamos y miramos un poco más arriba, miramos un poco más alto, miramos el año 50 y el año 2015, pero un poco más lejos, con la imagen satelital, vemos aquí unos municipios que están, se parece a la foto que veíamos con Engativá, Bosa, Suba, pero ahora son Zipaquirá, Chía, Facatativá, Funza, Mosquera, Madrid, Soacha, que se están pegando a Bogotá. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto cómo se va a manejar? ¿Por qué va a continuar? Bogotá seguirá creciendo, los municipios seguirán creciendo, y seguramente esta mancha se va a ver cada vez más estúpida. La pregunta es, entonces, ¿cómo vamos a hacer para gobernarnos mejor, para coordinarnos mejor, y para tener un mejor nivel de vida? Unos datos rápidos, si miramos el crecimiento del suelo urbano entre 1990 y 2010, pues vemos que en lugares como Tocanticipá creció 3.7 veces, en Funza 3.7 veces, en Mosquera 3.4 veces, en Soacha 1.6, en Bogotá 1.2, o sea, seguimos creciendo, crece Bogotá, pero también crecen los municipios vecinos. Y si miramos la población rápidamente, pues vemos que en la región la población pasó de 4.9 millones en el año 86, muchas gracias, a 6.7 en el 96, a 8.1 en el 2006, y hoy ya vamos para los 10 millones de habitantes que compartimos esa misma área geográfica, esa Bogotá región, esa sabana de Bogotá, como querramos llamarla. Cuando miramos los viajes de personas, ustedes, muchos que viven fuera de Bogotá, el alcalde de Chía, que amablemente nos acompaña aquí en el día de hoy, le ofrecimos que si se quería quedar a dormir en el hotel desde anoche, ¿por qué? Porque sabemos la dificultad que es llegar de Chía a Bogotá, entonces, no dudamos que el alcalde iba a estar aquí a tiempo, pero sí queríamos evitarle el trancón de dos horas por la mañana para llegar. Pero entre Soacha y Bogotá tenemos casi 300 mil viajes al día, con Chía 56 mil, con Mosquera 54 mil, con Madrid 39 mil, con Cota 34 mil, con otros 142 mil. Entonces, está clarísimo que aquí hay una integración de facto y tenemos que pensar cómo vamos a solucionar los problemas y cómo vamos a trabajar a futuro. Ahora, si miramos más arriba aún, miramos una imagen satelital, esta es una imagen de la NASA, vemos que las dinámicas sociales, económicas y ambientales realmente no reconocen límites administrativos. Aquí vemos la región capital y es una sola mancha, que uno no puede distinguir, ah, es que aquí está Chía o aquí está Mosquera o esto realmente es Sopo. No, estamos vistos desde arriba, así es como se ve una sola mancha. Es el caso también en el Valle de Aburrá, en el eje cafetero, en Cali, Yubo, Palmira. Entonces, simplemente son las realidades que enfrentamos. La pregunta nuevamente es cómo las vamos a abordar. Es evidente que se requiere una forma de gobierno de los asuntos metropolitanos que asegura la sostenibilidad y competitividad del territorio, garantizando mejores condiciones de vida para los habitantes. Ahora, esto no es nuevo, este es un tema que se ha tratado de hace mucho tiempo y hay cosas que van andando. Fíjense ustedes, no todo es malo, hay cosas y pasando, cosas buenas, cosas interesantes. En el 2001 hubo un primer intento de creación de área metropolitana, no funcionó, no voy a entrar en los detalles ahoritica, está en el documento que vamos a compartir con ustedes hoy. En el 2013 hubo un nuevo intento de crearla, tampoco funcionó. El primero incluso fue de nuestro alcalde Peñalosa, que nos acompaña aquí en la mañana de hoy. Tenemos en el año 90 la creación de AsoCentro. ¿AsoCentro qué es? AsoCentro es una asociación de municipios de Sabana Centro, muy activa, que está trabajando, que está mirando los temas, que está buscando ponerse de acuerdo en temas comunes, en problemáticas que sufren todos los días y trabajan para que esto funcione mejor. Está también la RAPE. La RAPE es una creación relativamente reciente, es un poco distinta, porque la RAPE realmente lo que está aquí es creando una región de planificación especial entre Bogotá y cuatro departamentos. Entonces, también es otra iniciativa más de cómo podemos integrarnos, asociarnos, para resolver temas comunes. Está el CIT, o Comité de Integración Territorial, que nace en 2015. El alcalde de Chía lo preside hoy. Y es justamente un comité donde se discuten estos temas, donde los municipios de la Sabana, 22 municipios, y Bogotá se sientan a discutir y a mirar cómo armonizar POTS, cómo trabajar conjuntamente. O sea, hay cosas que están pasando, cosas positivas, cosas que nos dan ánimo y entusiasmo para seguir adelante con esta idea. Está Región Vida. Región Vida es una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca, con un propósito similar también. Región Vida es un acuerdo de voluntades de 10 municipios, que también busca la coordinación entre ellos para tener una mejor calidad de vida. Entonces, hay cosas buenas, hay antecedentes, de pronto más antiguos, no tan favorables, no tan buenos, pero recientemente vemos que hay un entusiasmo, que hay por lo menos un interés común de mirar cómo nos asociamos y cómo trabajamos conjuntamente los problemas. Muy bien. En resumen, llevamos hoy 44 años hablando de la necesidad de constituir una autoridad, constituir una autoridad metropolitana de planificación y gestión. Esto es del estudio del profesor Curri en el año 73. O sea, la idea que hoy presentamos no es una idea novedosa. De hecho, ya hay seis áreas metropolitanas en Colombia, pero llevamos mucho tiempo hablando de ella. Llevamos 20 años reclamando la creación de una autoridad regional de transporte, desde el plan maestro de transporte realizado por YICA en el año 97. Llevamos dos sentencias del Consejo de Estado que denotan las limitaciones de los entes territoriales sobre asuntos de ámbito supramunicipal. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en temas que van más allá de un municipio? Y, adicionalmente, tenemos un marco constitucional y legal que es excepcional en lo que se refiere a Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día Bogotá es la única ciudad colombiana que no puede crear un área metropolitana porque la ley de áreas metropolitanas la excluyó. Entonces, tenemos seis áreas metropolitanas en Colombia. Bogotá, hoy en día, como está, no puede crearla. Y ya escucharemos la propuesta de qué habría que hacer para poder crearla. Y, lógicamente, en la medida que vamos a crearla, pues vamos a crearla aprovechando la oportunidad que sea algo un poco diferente, algo específico, algo especial para Bogotá, que es diferente de las otras capitales. También en Bogotá es una ciudad muy particular. Somos la capital de un departamento del cual no hacemos parte. Suena irónico. Bogotá es la capital de Cundinamarca. No obstante, Bogotá no queda en Cundinamarca. Es irónico. Habría que pensar esto, ¿no? ¿Cómo debería ser esto? Y, adicionalmente, pues tenemos algunas prerrogativas de departamento. No más allá de este pasado domingo, estábamos eligiendo 18 representantes a la Cámara por Bogotá, como un departamento. Entonces, nos hace pensar qué es Bogotá. Y cómo aprovechamos esta oportunidad, justamente, para hacer una propuesta, una propuesta audaz, que permita corregir muchas de esas cosas, pero, sobre todo, pues darle urgencia y prioridad en la resolución de estos problemas. Enfatizo esta propuesta, es un punto de partida para un debate constructivo. En ProBogotá hay gente muy inteligente, no lo digo por mí, lo digo por otros, pero no nos las sabemos todas. Aquí no hay soluciones mágicas, aquí nadie tiene la verdad, aquí nadie tiene la razón. Esto es un debate, hay un documento, justamente, que nos ayude a avanzar en ese debate. Entonces, la gran pregunta, y la gran pregunta que queda de este foro es, ¿cómo la vamos a construir? Quisiera, entonces, parar acá en este momento, invitar a nuestro alcalde, el doctor Enrique Peñalosa, a que haga ya una inauguración formal del foro de hoy y, sin más detalles, entrar en el documento, en la propuesta, para que podamos compartirlo con ustedes y, posteriormente, discutirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.